Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Este martes, con la ocasión de la firmatón que realizaron los ingenieros indignados de Rizaralda, se dieron muchas cosas, los cuales denuncian que la alcaldía y la gobernación realizan contratos desastre, a dedo, como les da la gana, como quieren, a su antojo, a su manera, mejor dicho, los epítetos habidos y por haber, o sea, anónimos. El vocero principal de estos quejosos, llamados ingenieros indignados, Carlos Alfredo Crosway, expresó que es normal que esto ocurra en Pereira, y que esto gira el nombre a dos personas, a Diego Patiño Amariles y al senador Carlos Enrique Soto. Así de claro, fue bastante contundente y maloco. Andes de la mano de Soto, de Patiño y de toda la pandilla, de esa pandilla que surroga, que envilece, que humilla a la sociedad risaraldense, a todos ellos, a ellos que le dan las coimas, esas coimas salen de los recursos que se deben destinar a pagar buenos salarios. Segundo campanazo. Acá en Pereira, lo hemos dicho siempre en estos siete meses que llevamos haciendo la campana, que todo el mundo hace lo que le da la bendita y santa gana, desproporcionado o no desproporcionado. Ya es muy común que vendan el patrimonio público, vendieron la empresa de energía, vendieron la empresa de aseo, vendieron alumbrado público, vendieron telefónica y, bueno, por mencionar. Sí, me contaron, oído, me contaron que hay una firme intención, inclusive ya estuvieron por estos lares mirando, observando y analizando qué réditos, qué rendimientos da la empresa Aguas y Aguas, unos españoles. Sí, pueden venir a eso, pero venir nomás a eso, eso es lo que no me cuaja, esa es la vaina que no me cuaja. No es descabellado y oído que en cualquier instante, en cualquier momento digan, vamos, necesitamos, la empresa Aguas y Aguas necesita 150 mil millones de pesos, 64 mil o no sé cuánto. Y entonces hay que recapitalizarla. Y apenas digan eso, ya están aquí los lagartos, los de allá, que ya vinieron a decir, nosotros ponemos la plata. Conclusión, colorín colorado, venden Aguas y Aguas. Esa es la historia de las empresas que han privatizado en la perla de Lotún. Empiezan suavecito y después tomen. Y los concejales, así, porque son sino bocones, porque no hacen más nada, porque no son capaces de nada de tomar decisiones. La misma historia, la misma sidra cruda de siempre. Y Dieguito Barragán diciéndole a sus empleados que nada, cuando por debajo están, vinieron los españoletes a mirar cómo funcionaba la vaina. Tercer campanazo. Todos en la ciudad de Pereira se preguntan por qué no ha aparecido, no apareció, no ha aparecido y no sé si aparecerá el actual o máximo accionista del Deportivo Pereira, Álvaro López Bedoya. Hace alrededor de 10 días la Supersociedad se pronunció, a mí me pasa algo y yo de una, vuelo. Bueno, yo sé dónde está él y sé qué está haciendo, pero a mí no me compete, es problema de él. Pero se metió con la ciudad, con la insignia de la ciudad, el patrimonio de la ciudad, el emblema, el Deportivo Pereira. Y nada de nada, no dice absolutamente nada. Enriquito, para qué el hombre ha tenido como la sana intención de mirar y de mirar y de trabajar, pero hasta el momento ni fu ni fa, no ha dicho absolutamente nada. Es tan grande la inquietud y tan sorprendente, su desparpajo, que todo mundo está haciendo la misma pregunta. Vaya, vaya. El alcalde preocupado. Bendito sea Dios. Que don Álvaro había manifestado su intención de incluso suspender su periodo de vacaciones para venir a abordar el tema. Y el don Ramón Yesurún en Federación Colombiana de Fútbol ayer lo dijo casi que en sus palabras. En la circunstancia que está hoy el Deportivo Pereira, él ya debería de estar aquí afrontando la situación. Hasta el presidente, la dimayor Ramón Yesurún, está sorprendido. Hombre, ya era ahora que era suspendido las vacaciones. Mentira, le va a contar qué está haciendo el hombre. El hombre le da una plata y no se la han querido pagar. Y hasta que no se la paguen, no se viene. Así de sencillo. Suena en la campana el presidente de la Asamblea Departamental, Fernan Caicedo Cuero. Espectacular, lindo, bonito, apoteósico, histórico. Como para nunca olvidar el evento que congregó a todos los 25 expresidentes, incluyéndose él, de la Asamblea Departamental. Mario Marín, Adolfo Arturo Carvajal, la familia del fallecido Argemiro Cárdenas. Bueno, todos estuvieron. Fue un acto muy bonito. La verdad que se sollo el diputado Fernan Caicedo del partido de la U. Lo dejó todo. Todo es todo. Claro que así diga Álvaro Rodríguez que qué va a dejar en la presidencia. Alvarito, nadie deja nada. Los presidentes de una asamblea y con eso no digan nada. Hermano, es tan ridículo. Dije, hablar bobadas. Alvarito, esto es muy querido, muy adorado, pero no le mete a nada bobadas. A decir cosas que no tienen coherencia. Presidente, te felicito. Perdóname que te... te felicito. Espectacular el evento. No suena en la campana cómo les parece que los desplazados, con el tema eso del proyecto de Salamanca, de los derechos, de los apartamentos, que esto, que la tenía la alcaldía de Pereira, que patatín, patatán, ellos están pretendiendo conseguir toda la información minuciosa. Todo, todo, todo. Porque supuestamente, supuestamente, ellos quieren que... Y preguntan cuándo serán entregados los inmuebles. Y van donde los vigilantes. Sí, esa arrogancia y esa prepotencia. Bueno, unos vigilantes, ¿qué puede esperar de un vigilante? Que es un náulico y un arrodillado del patrón. Pero es que hay unos que son serios. Estos no. Estos los mandan pa'l carajo. Y les dicen que no, que esas decisiones del senador Soto y que Soto es el que dice a quién se la va a entregar y que Soto dice que yo no sé qué y que Soto que lo de aquí, lo de allá. Yo espero que eso no sea cierto, porque el senador Soto no puede inmiscuirse en eso. Ojo, claro que no me salgo del asombro, porque tanto ha pasado acá en Pereira, en Esralda, que eso ya es hasta normal, pero no hay derecho. ¡Ay, María! Pero sí me genera muchísima tristeza cómo se reparte la ciudad en nombre de un... el nombre de un solo nombre. Así. Y de un solo partido. Ustedes saben cuál es. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!